Nos da muchísimo gusto poder saludar al periodista, sociólogo, economista, escritor Jorge Cepeda Patterson. Él está en este momento enlazado con usted y con nosotros. Lo hemos invitado porque acaba de publicarse su último libro, su quinto libro, tengo entendido, El dilema de Penélope. Un thriller político, en fin, que lo defina Jorge Cepeda. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Pepe, muchas gracias. Es siempre un placer estar contigo y tu auditorio. Pero particularmente un tan excelente lector que siempre ha sido, en general, de la literatura y en particular de mis novelas, cosa que me da mucho gusto. Bueno, yo te leí Milena, el fémur más bello del mundo. Te leí Contrarreloj. Los corruptores. Los corruptores. En fin. Adores y ahora esta. ¿Qué me va a dar esta novela, ahora que sea diferente a lo que ya conocemos contigo? ¿El thriller político? Sí, el thriller político siempre, que es un poco mi tema, mi obsesión esta de mostrar cómo se entreteje el poder tras bambalinas. Pero en esta trama en particular, ya mucho más actual, en función de esta degradación de la política que hemos visto, particularmente en las campañas electorales, prácticamente en todo el mundo, Pepe. Lo que aquí abordo es la manera en que ahora los candidatos están mucho más abocados a enlodar, a inflamar el miedo, las preocupaciones de la gente, los prejuicios, que propiamente a construir argumentos propositivos para mejorar al país por el que están compitiendo. Y tomo en particular el caso de la ultraderecha norteamericana que intenta regresar a la Casa Blanca con un presidente tipo Donald Trump, que a partir de redes sociales y a partir de las infamias que está diseñando su cuarto de guerra, intentan, como digo, generar una repulsa mayúscula en contra de los latinos, inventando distintas estrategias para asegurar el triunfo de su candidato y la recuperación, como digo, de la Casa Blanca. Pero tú nos desnudas, Jorge, desnudas este mundo podrido, oscuro, maloliente de las cloacas políticas y pones el escenario en los Estados Unidos, lo cual también es una realidad. Absolutamente, porque además escojo los Estados Unidos como podría haber escogido realmente cualquier país. Sin embargo, ellos fueron precursores. Es decir, la campaña de Donald Trump en 2016 fue precursor de lo que luego veríamos en el resto del mundo, en Europa y en América Latina, que es campañas construidas a destruir al contrario, y se ha generalizado. Entonces, intenté ahora, y está actualizada para el 2022, es el tiempo que corre en mi novela, para incorporar en qué grado va este nivel de, tal cual, de degradación de la política, ¿no? Entonces, por eso escojo Estados Unidos, porque de alguna manera ha sido el precursor en esta descomposición, involución de la política, particularmente la electoral. Lo que estás poniendo de manifiesto es que se está aumentando la corrupción, que está aumentando el racismo, y no solamente en Estados Unidos, sino esto se puede hacer extensivo a México. Más que la corrupción que está presente, lo que está aumentando, Pepe, lo particular es la utilización de los miedos, de los rencores, de los prejuicios, de los odios, como la parte fundamental ahora de hacer política. Eso es lo nuevo. Y viene mucho de las redes sociales, que se ha trasladado a la política. Tú y yo sabemos, las redes sociales tienen enormes virtudes, pero como cualquier otra tecnología, tiene también su lado oscuro. Y el lado oscuro es que ha trasladado a la política profesional los peores vicios de esta comunicación que tiene que ver con la viralización del ataque, la mofa, la burla, la desinformación, que ahora lo vemos todo en boca de los candidatos, ¿no? Y por otro lado, en mi novela, lo que trato, como siempre, es de generar estos seres humanos de carne y hueso, como es Penélope, la gran Penélope, mi personaje central de esta novela, que aseguro que todos quedarán enamorados de ella, sea hombres o mujeres, por el grado de heroísmo que tiene su dilema de, frente a la vida que la confronta con la posibilidad de enterarse de lo que está sucediendo, la enorme infamia que se está incurriendo en contra de los latinos. Ella tiene el valor de no quedar indiferente y arriesgar el propio pellejo para hacer algo con las muy particulares herramientas que tiene esta extraordinaria y bellísima Penélope. Sí, Penélope Hunt, una mujer, hija de un noruego y de una madre mexicana, una combinación explosiva que da por resultado este personaje de enorme vitalidad, que es justamente el hilo conductor narrativo de todos estos huecos y coladeras y cloacas que tú describes vinculando la política, la parte más sucia, perversa de la política enfocada a los que tú dices de ultraderecha y Estados Unidos pretenden el retorno al poder. Hace cuenta que estoy viendo, porque la estoy leyendo y desvelándome, que estoy viendo o en mi imaginación, claro, una serie de Netflix. Sí, yo creo que la novela tiene la virtud, uno, de que es un fenómeno universal, pero sobre todo tiene la virtud de que entra el lector en la trama y simplemente no puede abandonarla porque se mete en las pulsiones, en la piel, en el corazón de Penélope, que lucha por su vida y al mismo tiempo desenmascarar este enorme complot. Y en cada incidencia la vamos siguiendo, Pepe, con un pulso tal que te obliga a dar vuelta a la página, ¿no? Esa ha sido la característica un poco de mis novelas y esta me siento muy satisfecho con él, finalmente con el resultado, ¿no? Pues yo que estoy leyéndola con mucho interés, con intenso interés, yo la recomiendo ampliamente si es que mi opinión sirve de algo para quien nos favorece con su atención. Pues te agradezco mucho, Jorge Cepeda Patterson, como siempre, inolvidables aquellos momentos que nos permitiste compartir cuando dirigías el periódico Universal hasta el año, si no mal recuerdo, el año 2000, desde 2008 hasta 2011 estabas ahí, ¿no? Por ahí estuvimos, en efecto, haciendo un trabajo que es, que recuerdo con mucho cariño también, entre otras gracias a la participación de todos ustedes que desarrollaron tan formidable equipo. Fue una gran oportunidad de poder estar contigo ahí y compartir ese esfuerzo periodístico. Enhorabuena, enhorabuena, Jorge, que te vaya muy bien con tu libro, estoy seguro que será top de ventas. ¿Ya lo han traducido? ¿Lo van a traducir? Este ya está traduciéndose, hay varios países que ya compraron los derechos. Las otras novelas están todas en alemán, en francés, en italiano. Han corrido con mucha suerte en el mundo, particularmente en Europa, están en inglés también, y esta seguramente no será la, la, una diferencia, ¿no? El, la, la, el rostro que aparece en la portada, fantástica, por cierto, supongo, de Editorial Planeta, escogida por Editorial Planeta, me imagino que es la, la escenificación o la personalización de, de, de Penélope, ¿no? Tal cual Penélope, aunque en la portada ya con el pelo negro que se tiene que teñir para esconderse de aquel, de los lobos que la andan buscando, ¿no? Pues muchas gracias, Jorge, como siempre, un saludo, espero saludarte personalmente pronto. Un abrazo, Pepe, y muchas gracias. Igualmente para ti, gracias. Gracias, por supuesto, cuenta con ellos siempre. Jorge Cepeda Patterson, periodista, escritor, sociólogo, historiador. Gracias.